Desde antaño se ha dicho que es la reina Leticia, 50 años, quien lleva la voz cantante por encima de su esposo, el rey Felipe, 55 años, cuando ambos se encuentran en su más estricta intimidad. Asimismo, el matrimonio cuenta con asesoramiento para mejorar cualquier posible error que pudieran cometer en público, y se esfuerzan por mostrar unidad y cercanía con los ciudadanos, manteniendo una imagen moderna e institucional. Según la información que maneja el diario El Nacional, en sus diversos actos oficiales previstos por la corona española, la monarca oriunda de Oviedo derrocha elegancia y aparenta ser una mujer no sólo responsable, sino también disciplinada en los aspectos que a ella le confiere como reina consorte de España. Algo que se ve un tanto opacado cuando algunos portales digitales se refieren a su pasado. La desconocida faceta de la reina Leticia en su entrañable juventud. De acuerdo al medio citado, es probable que la nuera del rey Juan Carlos y la reina Sofía quiera borrar de su vida algunos momentos puntuales de su entrañable juventud. Puesto que ponen a temblar al palacio de la zarzuela cada vez que la prensa rosa se refiere a su faceta más desconocida, la de mujer libre y alocada. Fumaba y se lo pasaba en grande por las noches, sin embargo, cuentan sus compañeras que daba mucha envidia porque era muy responsable con sus estudios y su trabajo. Tras estas palabras, el magazine explicó a sus lectores que las fuentes cercanas a la esposa del rey de España señalaron en más de una ocasión que era admirable el hecho de que su majestad podía salir de fiesta y, al día siguiente, estar fresca como una lechuga para cumplir con sus compromisos laborales. A raíz de esta situación, el rotativo hizo especial hincapié en la época un tanto convulsa para la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía tras decidir contraer matrimonio a temprana edad, dado que estaba enamorada de su entonces profesor Alonso Guerrero. Leticia maduró demasiado pronto y es que con tan solo 17 años se enamoró de su profesor de instituto, con quien terminó casándose, apostilló el ejemplar al respecto. Finalmente, cuando el tiempo y la diferencia de edad pasó factura a los tortolitos, una persona allegada a la reina Leticia contó en exclusiva a la revista Quien que ella trataba mal a su primer marido. En 1995, una de las discusiones que tenían por su faceta de mujer juerguista pero responsable se elevó de tono. Algo que podría herir los sentimientos del rey Felipe tras conocerse las cosas que en teoría ella acostumbraba a decir. Leticia estaba siempre con el joder en la boca, era su frase favorita. Era muy mal hablada, desde que conoció a Felipe VI moderó sus formas, comenzó diciendo el informante. Ella había elegido no tener días de descanso en el periódico, y le respondía, a su marido, joder, tío, ¿cómo voy a dejar una cosa que me apasiona? ¿Cómo le decía a su ex marido? Como dato no menor, el periódico en cuestión dejó caer que la hija de Paloma Rocasolano deseaba aprender muy rápido y hacerse un hueco importante en el mundo del periodismo para continuar recorriendo países. A su vez, la fuente anónima se sincera al manifestar cómo le decía ella a su ex esposo. A Alonso, su ex, le llamaba Chiqui, sentenció el confidente del tabloide.